Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Efraín Villegas, Marinos, Discos Ángeles y más. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquitín de este pececillo. Este pez es un cardenal, es un cardenal que dicen cardenal manchado o cardenal flama. Es un cardenal, es un pez cardenal que proviene del Golfo de México y del Atlántico. Entonces, es un pez que frecuentemente vamos a ver en los mercados y en venta. Vamos a ver un poquito de los cardenales. Los cardenales son una familia de peces que tienen la peculiaridad de que se reproducen con creadores de boca, casi como los ciclos africanos. Se adapta fácil al alimento de los acuarios y este es el cardenal del cual vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de esta especie que es el Apogón maculatus, el Flamfish. Cardenal flama, que le dicen. Viene del Atlántico del Este, como les había dicho. Y bueno, es un pez muy, muy llamativo porque el color es rojo, rojo brillante, miren. Cómo se ve, cómo brilla bastante. No hay muchos peces tan rojos en el acuarismo marino y este sí es muy rojo. Los moaches pueden alcanzar unos 11 centímetros de longitud total. Son un poquito más grandes que las hembras. Entonces, sí son bonitos. Como les digo, son muy rojos. La cosa es que este color rojo y esos ojos tan grandes los hacen ser peces nocturnos o de las sombras. No son tan de estar nadando fuera en la luz y menos con las inmunaciones actuales de los acuarios. Siempre van a buscar una cueva donde esconderse. Vienen del Atlántico Occidental, desde Canadá hasta el Golfo de México y hasta Brasil. Son bastante comunes. No hay ningún riesgo en cuanto a riesgo de extinción. Pero miren, los sí son muy, muy rojos. Pero sí la situación es que deben de estar cerca de alguna roca para que se escondan de las luces muy intensas. Probablemente con las luces azules de los acuarios nos alcanza a ver este rojo porque necesitamos un poquito de rojo para que se vean así, para que se vean tan, tan rojos. No molesta normalmente a los peces ni a los corales. Es un pez que puede estar en arrecifes sin ningún problema. Pero sí le gustan los acuarios grandes. Y en algún momento se puede comer algunos invertebrados como los camarones. Entonces, si le cabe en la boca, se lo va a comer. Y tiene una boca bastante grande. Son de boca grandes estos animalitos. Entonces, hay que darle espacio. Hay que darle espacio para que nade, para que sienta seguro. Los juveniles luego viven en grupos entre 8 a 10 en el arrecife, obviamente. Abajo de las piedras. Entonces, pudiéramos tener un grupito. A veces sí se puede mantener juntos un grupo. Y bueno, pues con la idea a lo mejor un día de querer reproducir, pues sería bueno tener un grupo, ¿no? Si son, pues andan nadando todo el tiempo. Que a veces se esconden ahí abajo de las piedras. Pero en general andan buscando comida y andan nadando todo el tiempo. Comen de todo lo que les echemos. Se acostumbran. No es fácil al principio acostumbrarlos a comer. Porque están acostumbrados al alimento vivo. Pero se van acostumbrando al alimento seco. Y comen pellets y comen hojuelas y comen de todo. Como les digo, es muy rojo este pececillo. Y como ven, pues convive con cualquier especie, ¿no? No tiene ningún problema. Entonces, según le quieren añadir algo más de color a sus peceras, a sus acuarios. Un color diferente, pero tienen un acuario grandecito que no sea tan chiquito. Piensen en un cardenal de estos. A lo mejor les va a costar trabajo aclimatarlos al principio para que coman. Y que salgan un poco porque van a ser súper tímidos. El mar vienen y se esconden muchísimo. Pero ya que salgan, miren lo que bonito se ve. Qué cambio de color le da a este acuario. Si les gustó, denle click a la campanita. Inscríbanse al canal. Y nos vemos en un video más de Fren Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Sí, sí, está bonito el pececillo. Saludos. Bye. Miren. Bye. Bye.